Hola muy buenas queridos amigos, aquí estoy de nuevo con Juego de Tronos de Telltale Games Esta pedazo de historia que nos trae esta pedazo de compañía Y bueno, ya sé que tenía muy muy abandonada esta serie, no la terminé en el tercer episodio, ya van por el cuarto Así que me he propuesto que la voy a acabar, voy a hacerlo lo más rápido posible Y como siempre la voy a traer en completo español Mucho me lo pedisteis, así que bueno, aquí está de vuelta Vamos a poder disfrutar otra vez de esta pedazo de historia Y nada, vamos a ver qué aventuras nos traen esta vez Si queréis recuperar el hilillo de la serie, por si se os ha olvidado un poco Aquí tenéis un botón que son las tarjetas de Youtube Y ahí le podréis dar y veréis la lista de reproducción entera de todos los capítulos anteriores de la serie Y así poder enteraros un poquito de qué va yendo la cosa Y nada, bueno, vamos a continuar el episodio número 3 Vamos a seguir donde lo dejamos la otra vez Y bueno, como digo, en completo castellano lo tengo subtitulado Así que así nos podemos enterar un poquito de qué va la historia Y bueno, ¡vamos con ello! ¡Dale! Y bueno, aquí continuamos el episodio 3 Donde se quedó la otra vez No me acuerdo mucho de los nombres Pero bueno, Gris Wedhill se me acosó a su cuarto hijo Siguiendo así como un puto A la conquista del... Vale, era cuando nos han quitado el castillo y nos vamos al bosque Vale, realmente es lo que quiero Debemos tener cuidado Me he salido de Gris Pues sí, tenemos que cagarnos a toda esta gente Porque si no al final se nos suena la chepa A ver los muñequitos Vale, ahí tenemos el mapa Ok Es que nos han robado todo, es más, se han quedado el castillo que es lo peor de todo Es un punto alto ¿Cómo matamos a un hueso entonces? Por desmargar su cabeza Gris está en la cabeza Es su padre Tal vez... Pero Gris está aquí Tenemos acceso a él Y ellos tienen a Ryan El hijo Se llevaron En el primer episodio creo que fue Se cargó a estos soldados a él mismo Ramsey Snow mató a Ethan ¿Qué es para evitar a los Whitehills de hacer lo mismo a Ryan en Highpoint? Se ha dejado No puedes hacerle su seguridad Pero tenemos que hacer algo Vale Tenemos dos sitios a los que elegir Aquí tenemos Expulsar a Gris O salvar a Ryan Como en la película Salva a soldado Rayon Pero no Este es el hermano menor Así que bueno Lo más de nuestra familia Podemos ir a Ir a por Griff Y cargarle Pero se puede cargar al niño Así que creo que vamos a ir Primero a ir A salvar a nuestro hermano Que es lo más decente Que debemos hacer La familia lo primero Ahí está Vamos a decirle Dejar a morir a Rayon Ahí está La batalla En el principio Roderick aseguró una alianza Con los Glenmores Pero esas fuerzas No significan nada Hasta después de la margen Eso significa Que tenemos que Cuantar a Asher Y Mirra Ahora Asher significa Vendrir a casa de Essos Con una compañía de soldados de soldados Y Asher Que lo tenemos también Para allí Con la tabla No son las mujeres Necesitamos pagarles Vamos a dejar que lo intenten Que nos pueda ayudar Bastante Tenemos que dejarles intentar, es el único camino, entonces mantenemos rápido. Los Whitehills no están listos para la guerra. No va a ser tiempo antes de poder tomar acción. Bueno, de una forma u otra hay una lucha de ruido, así que tengo mucho que preparar, y hombres para entrenar. ¿Vamos? Tenemos que atacar a los capullos de los Whitehills, nos quedan fatal. Madre. No sé si podemos confiar en un poquito. No sé si tiene otros motivos, pero es una oportunidad de aprender más sobre nuestros enemigos. Necesitamos hacerlo, y asegurare que nadie lo sabe. Por ahora al menos. Bien. Bien. Bueno. Vamos a hablar con la Whitehills, no sé si nos va a acercionar o no nos va a liar. Pero bueno, hay que tener cuidado con esa gente porque es muy capulla. Y nada, vamos a ver que otro personaje nos mete ahora. Vale, estamos con Mira. Y estamos en la boda. Y estas flores. Están todos malos en el rey ahora. Y tenemos al pequeñín. Mira, ¿estás escuchándome? Lady Margaery. Buenas tardes a ti hoy. Gracias, Lord Tyrion. La boda de Margaery con el rey. Bueno, supuestamente, en el capítulo anterior, si no recuerdo mal, nos dijo que nos acercáramos más a Tyrion. Muy bien. Solo sabes que lo habíamos discutido. Un decreto royal está en mi mesa ahora. Y tendré a mi espada Podrick verlo en la primera oportunidad. Pensaba que querías saberlo. Gracias por decirme, Lord Tyrion. Oh, otra cosa más. El favor más valioso es un favor no gastado. Quizás llamaré a ti para una danza en la boda. Adiós las festividades. Bye, Lord Tyrion. Lady Margaery. Bienvenido a la familia. Para mejor o peor. Lord Tyrion. Bueno, vamos a regañar. ¿Cómo es que él ayudó a tu familia? ¿Qué es esta palabra de un decreto royal? Sabes que no quería hablar con él. Hoy en todos los días. He hecho un negocio con él. Para el crown comprar a mi familia de Ironwood. Pensé de cómo esto va a parecer. La casa de Forrester ya tiene tan pocos amigos en la tribuna. Y cuando este decreto se vuelve publico, podrás encontrar que hay incluso menos. Me disapointe, Mirror. Mal. Vamos a hablar sobre esto después de la boda. Sara nos ha apartado de todo. Sí, se ha apartado un poco, sí. Vale, nos ha apartado un poco de... De la boda. Y esta, mirada. A mi la sucia me acaba de hacer. Pues nada, por parte de Mira creo que la hemos cagado un poco. No va a llorar mucho. Y vamos a ver, creo que estamos en el muro ahora. Sí. Estamos con el... Con Karen Totu. Con el señor... Sino. Deja a mi, simplemente... Keep it at the ready. Eso es bueno. No le pierdas nada. Entiendo, tu padre pudo a tu visitante. Cómo lo queríamos. No muchas personas pasaron aquí. ¿Qué pasa aquí? Hay noticias de la casa de Forrester. Estoy s Kaunida de escucharte. Pero tienes que ir con time. Deja a mí, igual que estás un Ranger. ¿Si? Sé que me habías dicho que podías estar con estos hombres, pero no cada hermano es un amigo. Si hubiera llegado a él, y estabas en problemas en el norte de la guerra. ¿Alguien de ellos te confieres por tu lado? Sabes estos hombres. ¿Quién quieres mirar en tu cara? Fíjate a manejarlo, traigo a él a una lucha. Estoy feliz de que puedas confiar a tu hermano. Recuerdo él. Heralt Holtz de White Harbor, se llama Wells de Stoney Sept. Y finalmente tenemos más de Spawn de Nobility que nos acompañe. Brit Warwick, de House Whitehill. No, no. House Whitehill. Este es el primer episodio. Se cargó a nuestro padre. Garrod, ¿cuál es el maestro? No quiero a nadie. ¿Lo conoces? ¡Vamos! ¡Muy bien! Garrod, ¿quién es? Ese hombre murió a mi familia. ¿O qué? ¡Snow! Ve a estos nuevos recruits a los maestros. No hagas algo que no te desesperas. Va a haber tensión aquí ahora, eh. Va a haber tensión en este capítulo. Vale. Vale. Estoy aquí debido a ti. Me enviado a la pared para esa pequeña partida que hice con tu familia. No creo que no se termine. A lo mejor mirar tu vuelta. ¿Qué estás esperando, recruito? Bienvenido a la pared. Mi hermano. Mi hermano. Estoy esperando a ti. ¡Eso es suficiente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto no es verdad. Nosotros logramos estar ahí. Oh, no hagas la pena, eh. No sé lo que haces con Terrian Lannister. Si tu lo haces con Cersi que quieres matarte. Pero nunca debería haber afectado a mí así. ¡Pero no entiendes, Cera! He estado luchando por mis vidas de mi familia aquí aquí. Y lo que ha hecho con Tereo Lannister, puede ser salvarlo. Y lo que ha hecho con Terrian Lannister, me gustaría que te suicidarte. Me quiere cambiar Tampoco, esto acerca de ti Es ruego como las cosas cambian, no? Debo ser difícil para ti No ser lo favorito Mira, no era tan rico Yo estaba pidiendo su ayuda con Margy Y tú estés por mi Quizás estoy en tu posición para ayudarte Tu solo necesitas pedir Me ayuda Bueno Espero que no me la lia Aunque no lo haga No me voy a dejar que la enviarte a casa Oh no Uy Bueno 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 En el jardín la otra noche ¿No? Antes de desaparecer Tengo algunas preguntas para responder ¿Qué hiciste allí con él? Mira, has hecho un error ¡No! ¡Suscríbete! ¿Tú ahí, chica? Necesito una taza o una ropa No, no se ha salvado No se ha salvado este tío No se ha salvado este tío No se ha salvado este tío Bueno Bueno ¿Qué? Tengo que hacer algo este tío ¿Se acuerda ¿Se acuerda? Creo que era algo este tío Pero sé que Tengo más gente Pero ya que Tengo más gente Pero lo que era tu problema es que todavía piensas como una hermana ¿sabes incluso por qué Tyrion te dio el pacto de Ironwood? porque no era de la felicidad de su corazón por supuesto que sí el pacto de Ironwood es inferior a mi familia siempre ha sido el crown necesita lo mejor bien jugado pero sabes que realmente no crees que es tan sencillo otra persona solo te llevó a esa sala de trono para convertirnos contra el otro para obtener el pecado de Ironwood te jugó 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 mis pequeños ¿crees que me importa lo que pagó o por qué me elegió? mi familia ganó eso es lo que puedo eso mi señora es por lo que te hablo recuerdo lo que era para ser nuevo a este juego no 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 Corre, corre. Bueno, encima vienen los soldados. Lo que faltaba ya. Vamos a ver. Corre, corre. A ver si... A ver a donde llegamos con esta chica. Vale, ya empezamos a abrir... A hacer cosas. Vamos a abrir la puerta de Tyrion. ¿Cómo podemos? Aquí viene el chaval este de la ciudad siempre. Tom, ¿qué en siete hellas crees que estás haciendo aquí? ¿Qué estás pensando? Tom, estoy en problemas. Hay... algo dentro que necesito conseguirlo. Si no, será un maldito. ¡Felicido! Pero cualquier problema que estás en, podría ser un problema para mí, también. ¿Entonces, qué hacemos? Tengo una idea. La terrasa. ¿Qué? Puedo, tal vez, subir por el rúf. Si, me ayude por favor A ver, no te caigas Vale, venga tu puedes llegar, vamos Bueno, hay que ver el soldado No me iba Vamos a pillar, vamos a pillar Ahí está Ah, justito, justito Uff, suerte Vale, gracias Que suerte me la he encontrado Vale, tenemos que buscar el decreto real ese, que es el contrato Así que tenemos poco tiempo Vamos Sí, vamos a ver si está por ahí Él dijo que estaría en su mesa Mira, estamos corriendo de tiempo Vamos a abrir el cajón Vamos a abrir Para aquí no hay nada Vamos a mirar Ahí está, pergamino No hay nada No hay nada Es una carta de Tywin Vale, vamos A mirar la caja fuerte Vale, ahí tiene que estar Uff Creo que el guardia de Lannister está de vuelta Oh, no, no, es el otro ¡Dame, esconde! Tengo una manera de distraerlos Escóndete ¿Dónde me escondo yo? ¡Ay! ¡Corre! ¡Suscríbete! Estoy diciendo que he escuchado a alguien acá Especate el lugar ¡Crearemos que encontremoslos! Y después Ahora que hemos recibido las claves de Inps Podemos ver un pequeño Enseñar con sus botones de habitación ¿No? ¡Ay! Son las llaves Así que algo va a pasar Van a pillar Así que te ve Veo un vestido ¡¡¡SPIADO! ¡¡tarle! Menos mal Menos mal Menos mal Vale Ya tenemos unas llaves por lo menos Las han tirado encima de la mesa Aquí no hay nadie mas Ok, hostia Si no por este chaval macho Ya va, vamos Ya va A hablar Ahí tenemos la llave Abrimos el baúl Vale Vamos a poner aquí Esta ultima Seguro que la ultima Lo sabía Vale Aquí tenemos el decreto A la llave a su sitio Y nos vamos Perfecto Lo hemos conseguido Y bueno Creo que la vamos a dejar aquí Vamos a dar ahí A escape para que no se vea nada Y bueno ya habéis visto un poco la historia Hemos retomado donde lo dejamos la otra vez Están parando muchas cositas Muchas cosas de la serie Así que está bastante bien Muy interesante Y bueno creo que queda poquito de este capítulo Por lo que he podido ver Y bueno Como he dicho antes Seguiré subiendo esta serie más exitamente Voy a ver si puedo subir una Cada día o cada dos Así si puedo Y nada Espero que os guste un poco esta serie Vamos a continuarla Con el cuarto episodio que ya salió Y nada Gracias por ver mi vídeo Y nos vemos en próximos vídeos de Juego de Tronos Hasta luego Chau Chau